¡Profesores que vencieron el sistema! Durante un examen la profesora salió y entonces todos los alumnos comenzaron a copiar. Pero después de un buen tiempo, uno de ellos miró hacia el techo y se encontró con esto. La profesora se había escondido ahí para observar a los alumnos y había descubierto que todos se han copiado. Un alumno se saltó la hora de clase diciéndole a la profesora que tenía que ir al médico. Pero ella sabía que eso era mentira, así que se metió en una de sus redes sociales y vio al chico haciendo streaming. Y se lo enseñó a toda la clase para advertirle de que no deberían mentirle, ya que ella lo sabe todo. Un profesor estaba cansado de que a este chico todos los días se le olvidase el bolígrafo. Así que después de varias veces avisándole de que se tiene que llevar el bolígrafo, el chico se lo olvidó de nuevo y le pidió uno al profesor. Pero en este caso, él le dio una pluma y lo obligó a escribir con ella. En la botella de este profesor hay una etiqueta que dice, ¡Lágrimas de estudiante! Si ves esto, recuperarás la fe en la humanidad. Parte 10 Un policía estaba deteniendo a un hombre, pero comenzó a ahogarse con un chicle justo después de esposarlo. El criminal, en vez de aprovechar la oportunidad para escapar, decidió ayudarle. Le pidió las llaves para quitarse las esposas y poder hacerle la maniobra de Henlich y después de un buen rato lo consiguió. El criminal había salvado la vida del policía y este, como agradecimiento, lo dejó marchar. Este es José Richard, un hombre sordo-ciego aficionado al fútbol. Y el de la izquierda es su mejor amigo, que siempre le ayuda a ver los partidos a través de sus manos. El amigo, agarrando sus manos y gracias a este tablero, puede mostrarle todo lo que está ocurriendo en el partido y así José puede disfrutar del fútbol. Si te ha gustado este vídeo, acabo de subir uno con la misma temática, pero de 10 minutos. Te recomiendo que lo veas, porque va a hacer que recuperes tu fe en la humanidad. Lo dejo en el comentario fijado. Peores maneras sin que la gente ha perdido la vida. Parte 3 Esbetlana Roslina, una joven rusa de 24 años. Ella trabajaba en una fábrica de chocolate y mientras hablaba por el móvil se le cayó al tanque. Sin pensarlo mucho, la mujer se lanzó a buscarlo, pero lo que ella no sabía es que iba a quedar atrapada e iba a ser totalmente triturada por la máquina. Perdió su vida por intentar recuperar un simple teléfono. Darren Reiney, un prisionero de 50 años. Los guardias de la cárcel lo castigaron metiéndole en una ducha durante más de dos horas con el agua a 70 grados. Obviamente el cuerpo del hombre no pudo aguantar esta dura tortura y perdió la vida totalmente quemado. Creo que los guardias que hicieron esto merecen un castigo. Aurora Sheffield, de 14 años. Estaba tomándose fotos encima de un tronco en una playa, cuando de repente una ola la tiró y arrastró el tronco encima de ella y la aplastó. Estos animales son superhéroes. Cuando vi este vídeo me partió el corazón. Es un perrito echándole agua a un pez para intentar revivirlo. Es increíble la inteligencia que pueden llegar a tener los perros. Un perrito se cayó a la piscina mientras sus dueños no estaban en casa. Y el animal no podía salir y nadie podía rescatarlo. Bueno, alguien sí podía salvarlo. Su mejor amigo, que estuvo intentándolo durante 34 minutos hasta que finalmente lo consiguió. Gracias a él el perro se salvó. Seguro que el chiquitín le está muy agradecido. Este perrito sin duda tiene el cielo ganado. Su dueño va en silla de ruedas y él le empuja por detrás para que el señor no tenga que hacer tanto esfuerzo. Al ver este tipo de vídeos simplemente me quedo sin palabras. Un oso entró al patio de su casa y ninguna de las personas que estaban viviendo allí se dieron cuenta. El que sí se dio cuenta fue el perro, que se enfrentó al oso para defender su hogar y echarlo de allí. Me hace muchísima gracia como este señor que sale entre las motos simula a cámara lenta que lo han atropellado. Y lo mejor de todo es que se pone el paraguas detrás de la cabeza para no mojarse. Creo que para la próxima vas a tener que mejorar tu actuación si quieres estafar al seguro. El dueño de este Bugatti Bayron que le costó más de un millón de dólares dijo que terminó en el lago porque tuvo que esquivar a un animal que se le cruzó en la carretera. Y obviamente le reclamó al seguro el dinero del coche. La estafa le hubiese salido bien si no llega a ser por este vídeo que grabaron como él mismo se lanzaba hacia el lago y en realidad ningún animal se cruzó. Obviamente perdió el dinero del coche y por el intento de estafa lo metieron un año en la cárcel. Mirad a este señor como va corriendo para simular un atropello con un coche parado. No entiendo por qué si la gente está tan desesperada con estafar no se le ocurran un poquito más. Por esto el champú tiene instrucciones. Parte 2 ¿En serio a esta chica le han dado el permiso de conducir sin ni siquiera saber cómo se pone correctamente el cinturón de seguridad? La persona que hemos visto antes era un genio comparado con la que hizo esto. Le pegó un bocado al desodorante creyendo que era queso y le mandó esta foto a su madre diciendo que el queso sabía mal. Pero por favor ¿Cómo no sabías que era un desodorante si se puede leer hasta la marca? No me voy a reír de que esta chica se haya puesto la camiseta al revés porque a mí me pasaba cuando me despertaba tarde para ir al colegio. Y seguro que a vosotros también. Si vuestra cámara del móvil es muy mala no pasa nada. Haced lo mismo que esta mujer. Tomaros selfies en el espejo con vuestro Mac. Esta persona quería sentir la emoción de estar en una bicicleta de verdad. Así que se puso un casco. Y hablando de bicicletas ¿Cuánto creéis que habrán tardado en robar esta? Estafadores del seguro pillados en cámara. Una mujer estaba conduciendo tranquilamente cuando de repente salió un hombre con una moto de detrás de un coche. Echó la moto hacia atrás para chocar contra el vehículo y luego se lanzó él. Obviamente hicieron esta terrible actuación para cobrar el dinero del seguro. Y cuando la mujer salió para decirles que había una cámara que lo había grabado todo. Los dos estafadores salieron a correr rápidamente. Por lo visto este tipo de estafa en los países asiáticos son muy comunes. Y si te salen bien puede ganar bastante dinero. Pues esta chica quería ese dinero y decidió hacerlo por primera vez. Pero su actuación salió demasiado mal. La abalanzó cuando el coche estaba demasiado lejos. Y como no quedó nada creíble se fue sin ni siquiera insistir. Pero la que sí insistió fue esta mujer. Que no le bastó hacer ridículo una vez. Sino que fue detrás del coche mientras este daba marcha atrás para seguirlo intentando. Me encanta como la gente la mira preguntando ¿Qué estará haciendo esta mujer? Profesores que vencieron el sistema. Parte 2 Este profesor puso la tarea que tenían que hacer los alumnos en casa para el jueves. Y creo que es un poco difícil. Ser un maestro de Kung Fu. Cambiar de religión por un día. Llevar un bigote falso por 24 horas. Acabar con el apre en el mundo. Encuéntrate un nemesis. Gánate su confianza y véncelo utilizando magia. Y por último en la ducha utiliza primero el acondicionador y luego el champú. A ver que ocurre. Ya que él tiene curiosidad. La maestra de matemáticas se cansó de que los niños nunca le devolviesen los lápices. Por eso a partir de ahora solo lleva a estos con la frase quiero casarme con Justin Bieber. Imagina que llega un nuevo profesor a tu colegio. Y en su mesa coloca un bote que dice cenizas de estudiantes problemáticos. Yo creo que me portaría bien. No vaya a ser que me convierta en ceniza. Si sacabas mala nota en el examen el profesor te daba una solicitud de trabajo del McDonald's. Dando a entender que con esa nota no podrías trabajar en un sitio mejor. Momentos de uno en un billón en los deportes. Parte 2. Durante el final de una carrera este hombre que estaba bastante despistado se cruzó entre los corredores. Y arruinó la victoria del que iba primero. Y también la carrera de otros corredores. Yo me pregunto que hacía ese hombre ahí. En este vídeo pasan muchas cosas en poco tiempo. El portero fue a sacar pero la pelota rebota en uno de los jugadores y tira portería. Pero lo mejor de todo es que un perro para el gol. Es increíble que a ese perro se le dé mejor el fútbol que a mí. Cuando vi esto me quedé sin palabras. En un show de snowboard este hombre se tiró al suelo. Un compañero iba a hacer una maniobra increíble. Hacer un backflip utilizando su tabla como rampa. No había visto nada parecido en toda mi vida. Después de una victoria los jugadores se pusieron a festejar con la afición. Pero estos saltaron tantos que la grada no soportó y se rompió. Menos mal que nadie salió herido. Los diseñadores con las ideas más estúpidas del mundo. Parte 3. La persona que diseñó este tobogán sin ningún tipo de duda odia a los niños. Porque es imposible que alguien salga ileso después de tirarse por ahí. Un chico se encontró esto por la calle. Un banco con dos respaldos y sin asiento. Si te digo la verdad no tiene pinta de ser muy cómodo. La persona que hizo esto simplemente es un genio. Pasaba mucho frío en la ducha y en vez de poner agua caliente puso una estufa dentro. Sin duda es muy seguro. Imagina que entras a un baño público y te encuentras con esto. Literalmente no tienes ni un poco de privacidad. ¿Vosotros seríais capaces de hacer vuestras necesidades aquí? Yo no. En un libro de inglés para niños se encontraron con esto. V de violín. Y en el dibujo se ve a un chico con una guitarra. Las taquillas de esta escuela infantil me recuerdan a algo. Si resuelves este laberinto tienes 200 de IQ. Estos animales son superhéroes. Parte 2. Esta niña se lo estaba pasando genial jugando en el agua con su perro. Pero él pensó que eso era un sitio peligroso para ella. Así que la agarró de la camiseta y tiró de ella hasta conseguir ponerla en tierra firme. Al ver que el perro la estaba intentando salvar la niña y los padres obviamente no paraban de reírse. Del coche blanco se bajaron dos ladrones que intentaron atracar a este hombre en frente de su casa con un arma de fuego. Y obviamente los perros tenían que hacer algo para proteger a su dueño. Así que atacaron al ladrón para alejarlo y así el hombre pudo escaparse. Menos mal que estaban esos perros porque si no esto podría haber terminado muy mal. Esto me parece increíble. El oso entró en su casa y el gato que no tenía ningún tipo de miedo consiguió asustarlo. Lo mejor de todo es que después se queda muy tranquilo. Y este gato también hace lo mismo. ¿Es posible que los osos tengan miedo de los michis? Los fails más caros de toda la historia. Este oso es la mascota del hombre que está dentro del Lamborghini. Y estaba intentando entrar para saludarlo. Pero se apoyó demasiado fuerte en la puerta y la rompió. Y parece que al dueño le da igual porque se está riendo. Debes ser muy millonario para que no te importe que te hayan roto la puerta de tu supercoche. Y seguimos con supercoches. En este caso un Ferrari de más de 200.000 dólares se quedó atascado en una calle estrecha. No me quiero ni imaginar lo que tiene que costar reparar todos esos arañazos. Un camión estaba trasladando un avión en un aeropuerto de la India. Pero no midió bien la altura y lo reventó contra un puente. He visto que algunos aviones pueden valer 400 millones de dólares. Así que no sé cuánto costará reparar esto. Imagina que estacionas tu coche nuevo en el mismo lugar que todos los días. Y ocurre esto. Ahora, ¿cómo le explicas al del seguro que la tierra literalmente se ha tragado tu coche? Padres que se arrepintieron instantáneamente de tener hijos. Parte 3 Estaba dormida temprano por la mañana y escuchó la voz de su hijo diciendo Mi amigo tiene mucho calor, necesita un ventilador. Su hijo le había llevado un caballo hasta su habitación. Todavía se pregunta de dónde lo habrá sacado. Su hija pequeña tiene una afición bastante rara y tenebrosa. Le quita la cara a sus muñecos bebés para ponérsela a otros. Es por asustarte, pero a lo mejor deberías llevar a tu hija a un médico. No me quiero reír de esto, porque el niño se ha pasado bastante. Con un montón de soldaditos de juguete en la mano, le dijo a su madre Mamá, juguemos al ejército. Le dio el que vemos en la foto y le dijo Tú puedes ser este, porque está pasando a la aspiradora como tú. Esto puede parecer una familia divirtiéndose en la playa, ¿no? Pues en realidad están buscando las llaves del coche que el niño pequeño las había enterrado hace una hora. Imagina que llegas al salón y te encuentras a tu hija así. A mí me da un infarto. Peores maneras sin que la gente ha perdido la vida. Parte 4 Héctor Vidal, de 36 años, y Maybeth Espinosa, de 34, eran una feliz pareja. Un día, caminando por un puente, comenzaron a besarse. El problema es que Maybeth se subió a la barandilla. Continuó el beso apasionado hasta que la chica perdió el equilibrio y arrastró a su novio con ella. Era a una altura de unos 15 metros y lamentablemente perdieron la vida con el impacto. Irma Bule, una cantante de 29 años. Ella solía utilizar cobras en sus conciertos y aunque era peligroso nunca le había ocurrido nada, hasta ahora. Sin querer, pisó a una serpiente y ésta reaccionó mordiéndola. Al ver esto, el equipo médico rápidamente fue a darle el antídoto, pero la cantante lo rechazó, ya que quería seguir cantando. Como no podía ser de otra manera, ya que el veneno de las cobras es muy tóxico, la cantante, después de unos minutos, perdió la vida en medio del escenario, delante de todos sus fans. Personas que llevaron su flojera a otro nivel Parte 5 Este hombre está tranquilamente leyendo el periódico mientras su perro lo está paseando y yo creo que es al revés. Tú tienes que pasear al perro, el perro no te tiene que pasear a ti. Estaba llegando Halloween y a esta persona le daba pereza gastar dinero en una calabaza y luego perder el tiempo tallándola, así que encontró una solución muy fácil. Puso de decoración su portátil con una imagen de una calabaza que había buscado en Google. Sé que esto no es una persona, pero este pájaro ha encontrado el equilibrio perfecto entre flojera e inteligencia. ¿Para qué cansarse moviendo las alas para volar si se puede montar encima de otro pájaro que lo lleva a su destino? Padres y madres de todo el mundo, por favor no seáis como esta señora. Está agarrando el patín con una mano y con la otra el carrito de su bebé. No parece ser muy seguro y es probable que termine en un accidente. A este señor le gusta hacer deporte pero sin cansarse. Personas que solo tenían un trabajo y lo hicieron horrible. Parte 9 ¿Qué se le pasó por la cabeza al que diseñó esta pared del baño de un restaurante? Imagina tener que hacer tus necesidades con todos esos ojos observándote. Estoy 100% seguro de que la persona encargada de pintar estas líneas fue a una fiesta increíble el día anterior. Tenía que editar una foto y contactó con un supuesto profesional que decía que era un maestro en Photoshop, uno de los mejores del mundo. Viendo el resultado dudo que sea tan profesional, literalmente parece un personaje sacado de los Sims. Yo aquí tengo varias preguntas. ¿Por qué pone Superman si claramente se ve que es Spider-Man? Y tengo otra pregunta que no me deja dormir. ¿Por qué este Spider-Man tiene la nariz fuera de la máscara? Solo tenía que hacer una cosa. Colocar bien la cámara de seguridad. Pero parece que se le complicó y la colocó al revés apuntando a la pared. Respuestas de niños a exámenes que merecen un 10. Parte 7 Veamos esto con detenimiento. Ordena las letras y escribe las palabras. Vemos las primeras letras y el niño contesta nariz. Está bien, sigamos con la segunda. El niño contesta gafas. Pero el problema viene en la tercera. Efectivamente las palabras se pueden ordenar de esta manera. Pero creo que esa no es la respuesta correcta. El profesor se sorprendió al ver que uno de sus alumnos no había escrito nada en el examen de Historia de España. Pero hizo estos dibujos con diálogos que son muy graciosos. Este es el profesor diciendo Oye Mike, ¿por qué no has escrito nada? Y el alumno le contesta Mr. Jefferson, no me acuerdo de lo que comí ayer. Como para acordarme de lo que pasó hace 100 años. Dibuja un animal mitológico y explícalo. De las tinieblas de la historia aparece el legendario Skilax. Un caballo con cabeza de conejo y cuerpo de conejo. Viendo el dibujo sin duda es un caballo con cabeza y cuerpo de conejo. Personas que se salvaron por un pelo. Estaba siendo un día muy divertido para este chico en el parque de atracciones. Hasta que ocurrió este momento. Estaba montado con su madre en una atracción. Y los cinturones no eran muy seguros. Así que el chico comenzó a resbalarse. El pobre se estaba agarrando a todo como podía para no caerse. Y la madre de mientras estaba riendo. Menos mal que llegó a tierra firme, sano y salvo. Y espero que la seguridad de esa atracción la hayan mejorado. Una pareja iba de camino a casa por la noche. Cuando de repente el conductor comenzó a ver unas luces enfrente de él. Un camión estaba conduciendo por el carril contrario. Y casi chocan de frente. Menos mal que el hombre supo reaccionar. Si no lo llegué a esquivar seguramente los dos hubieran perdido la vida. Un chico estaba grabando un salto en paracaídas desde una montaña. Pero algo salió mal y perdió el control. Primero se golpeó contra las rocas. Y luego cuando parecía que estaba cayendo sin control alguno quedó atascado en un árbol. ¿Crees que ese árbol le ha salvado la vida? 0% suerte, 100% habilidad. Este chico confiaba tanto en la puntería de su amigo. Que se colocó una botella en la cabeza para que él se la tirase. ¿Tú confías tanto en un amigo como para hacer esto? Nunca había sentido satisfacción al ver a alguien cortando una pizza. Hasta que llegó este chico que lo hace de una manera hipnotizante. Me encanta ver a la gente haciendo bien su trabajo y de manera eficiente. Explotar 10 globos con 10 flechas de un solo disparo. Parece imposible pero no lo es para él. Con este lanzamiento consiguió un récord del mundo. Ya que nadie había hecho nada parecido nunca. ¿No te atreves a abrir la botella? No te preocupes. Él te la desenrosca perfectamente haciendo una pirueta en el aire con su tabla. No puedo negar que he intentado hacer esto miles de veces pero no me ha salido nunca. ¿Vosotros sois capaces de hacerlo tan perfecto como ella? ¿Vosotros sois capaces de hacerlo tan perfecto como ella?